¿Qué onda Carlitos? Fíjate bien cómo lo está haciendo Eric, porque después vas a aprender tú. Bien Eric, tú hazlo y si te sobra mucho y vas bien, si te sobra mucho le vuelves a dar el nudo como te dije, vas. Ahí, jálalo, 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 eso, eso. Ya, vuelve a hacer otro igual, otro nudo igual, Eric, vuelve a hacer otro nudo igual, no te tiene que quedar perfecto, eso, eso es, ¿otro igual? Sí, 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 bien, mételo, muy bien, ahí vas bien. ¡Eso es! ¡Muy bien! Bien, bien Eric.